Al siguiente año... ¿Qué escuela era? ¿Primaria? Primaria, era una escuela primaria de allí. Y precisamente ese año estaban viendo la posibilidad de que se construyera una nueva escuela. Al siguiente año, ya avanzados los trabajos para la escuela de nueva creación, me tuve que venir porque hice mi cambio de Oaxaca al Estado de México. Me vine a un pueblo que se llama Emilio Portes Gil, de acá cerca de Atacomulco, de San Felipe del Progreso. Y ahí trabajé los años. Entonces, surgió una posibilidad de... Ahí, ahí son Mazahuas. Los sectores de... Mazahuas, sí. Mazahuas. Todo ese pueblo de Mazahuas me tocó también venir a un pueblo donde hablaban Mazahuas. Y en ese pueblo, la gente estaba completamente mal culturalmente. No... Ahí no había ni escuela. Pues no, era una escuela pero completamente ya viejita. Tenía tres aulas nada más. Y arriba decía Emilio Portes Gil. La escuela le hicieron así. Ah, en honor del que fue presidente de la República, Emilio Portes Gil. Y hablando de eso, pues de Atacomulco han salido muchos políticos buenos. Perdón, maestro. ¿Esta escuela era un maestro para varios grados? Sí, éramos un maestro para varios grados. Y en ese año ya me llegó un auxiliar, una maestra de Xochimilco me llegó. Y ya éramos dos. Pero, este... Era así. Antes, un solo maestro se ocupaba de tres o cuatro grupos. Y hasta de seis a veces. Y el número de alumnos era... Variado. ...importante. Sí, también más variado. Y salían unos y entraban. Sí, pero el problema era que hablaban dialecto. Sí. Sí. Y, pues yo tuve que aprender algunas palabras de dialecto. Lo mismo cuando estuve en Oaxaca. Aprendí zapoteco, chinateco. Y, gracias a Dios, me fue bien. Salí de allá de Oaxaca. Al venirme acá al Estado de México, pues trabajé también dos años. Terminé de trabajar en el año de 66. Allí en 66, en julio de 66, se terminó el año escolar. Y llegué aquí a Osuvilla en septiembre. Pues a lo mejor fue como por el 16 de septiembre, el 17 de septiembre, que llegué aquí a Osuvilla. Aquí, pues prácticamente, para mí, era todo nuevo, todo diferente. Porque ya iba a tener contacto con alumnos mayores que iban a entrar a la secundaria. ¿Tendieron tu nombramiento ya como profesor de tenencia de tu madre? Exactamente. Sí. Y, al venirme aquí, entonces, llego y me presento ante el patronato. Antes se le llamaba patronato. El patronato estaba formado. ¿Fuiste a buscar a Felipe Labastida? A Felipe Labastida. Pues a mí me comunicó, me comunicaron, don Felipe Labastida, que Gaspar Ávila Rodríguez era miembro del patronato. Fermín Suárez era miembro del patronato. Manuel Romo era miembro del patronato. Y la que actualmente es mi esposa, Gloria Romo Hernández, era como secretaria. Entonces, ya se presentaron conmigo y apurados porque no había lugar donde meterme. Y ya los alumnos estaban, eran aproximadamente... Bueno, en ese día que llegaste, nosotros no sabíamos, todavía que ya nos habían autorizado la... La tres secundaria. Tú llegaste con el maestro Labastida, que era herrero. Sí. Y estaba en chingo con tu clase de herrero. Sí. Y de ahí, él te llegó allá a la casa. Ajá. Sí. Y ahí ya me dijo, oye... Este fue el maestro. Ah, este es el maestro, yo te dije que no me metieras. En esto yo tengo muchos hijos. Sí. Y entonces, pues ya yo... Y bueno, ahora... Hay que resucitar el problema. Y entonces, me vine a ver a Manuel y a mi madrina, que... Sí, que era la secretaria. En ese tiempo, había una cosa que se llamaba Grupo Estudiantivo Civil. Ándale. Que nos dedicábamos a promover la educación. Ajá. Porque nosotros, los que formamos ese grupo, estudiábamos en el Distrito Federal. Ajá. Y en madrina estudiaba en la universidad. Sí. Fermín estudiaba en el Politécnico. Sí. Manuel, estudiaba en la preparatoria. Sí. Y yo estaba en la vocación, Omar. Sí. O sea que todos ellos formaron el grupo denominado Grupo Social. No, Grupo Estudiantil. Grupo Estudiantil. O Zumbilla. Que después fue cambiando de nombre porque ya se metió en el Polclórico. Y actualmente sigue funcionando ese grupo social. Bueno, para no perdernos, llega el maestro David con su nombramiento. Vengo, vengo, vengo por Manuel y mi madrina. Mi madrina se quedó aquí, nos fuimos con Manuel. A ver el salón donde iban a hacer la clase, donde ya teníamos, pero ya no había ocupado la primaria. Ya estaba, no, la primaria tenía ocupada todas las aulas. No, pero nosotros, ahí en la delegación, ahí es donde iba a ser la secundaria. Ajá. Pero ya, ya en la primaria ya había crecido. Ya, y estaban ocupando los espacios. Pero de todas maneras el director Manuel Méndez me dio permiso para entrar en una aula de allí, de la escuela primaria Ramón Morales. Y estuve exactamente un año. Nada más, el profesor Manuel Méndez, una persona muy fina, muy querida de nosotros. Este, le dije, oye, yo veo que tienes una banda de guerra. Sí, sí, pero si la quieres, te la regalo. ¿En serio? Sí, yo no la ocupo. Como te vas a imaginar que voy a tener una banda de guerra aquí con los niños. No, te la regalo. ¿En serio, Manuel? Llévatela. Entonces, le agarré la banda de guerra. Pero bueno, eso fue después. Entonces, porque inicialmente empecé a trabajar allí en la escuela primaria, en medio de los salones. La televisión, lo recuerdo que, creo que tú fuiste el que llevaste una televisión. Sí, se la regaló. Sí. La segunda la llevó una televisión. Ahí porque las clases se iban a recibir por televisión. Por eso se llamaba telesecundaria. Bien. Pasó ese año. Y al siguiente año, me dice Manuel, el director, profesor, me vas a perdonar, pero ya no puedo dejarte la escuela aquí. ¿Por qué, Manuel? Pues es que ya no cabemos. Además, tus chamacos ya son grandes. Y cuando salen al recreo, se contaminan. Pero bueno, está bien. Voy a hablar entonces con el patronato, a ver qué me dice. Llega Gloria, toca la puerta y ya me ve. Pero antes de esto, ya Gaspar le había dicho a Gloria, Marina, vaya usted a ver a ese profesor que a lo mejor me ha comido. ¿Te acuerdas? Me trajo a su casa. Y me dio unos huevos estrellados. Que ni siquiera me gustaban los estrellados. Le puse una tortilla encima y nomás me comí la clara. Pero bueno, esto fue por insistencia de Gaspar que le dijo a su madrina, por favor, madrina, atiéndalo.